Enlace Noticias, los saludamos con información importante de las últimas horas, a continuación nuestros titulares. Un nuevo caso de COVID-19 en el departamento de Santander, así lo dio a conocer el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Este nuevo caso se registra en Florida Blanca, área metropolitana de Bucaramanga. La Fundación Gente de Ecopetrol se vincula a las ayudas humanitarias en el Magdalena Medio por la crisis sanitaria que se vive. Hasta el momento son más de 400 mercados los entregados por trabajadores de la compañía de petróleos. Directivos del INPEC y demás personales de la cárcel de Barranco Bermeja hicieron circular videos donde piden a la población permanecer en casa durante la cuarentena vigente. Empresa que presta el servicio de gas domiciliario en la ciudad reparó daño que llevaba cinco días y tenía sin el combustible a varias familias de la comuna 5 de la ciudad. Siguen los reclamos de los usuarios de la electrificadora de Santander por altas tarifas de energía. Miembros de la Unión Sindical Obrera Uso se suman a los reclamos. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza. Enlace a noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un nuevo caso de COVID-19 se registra en Santander. Así lo confirmó el gobernador Mauricio Aguilar y afirma que el caso se registró en Florida Blanca. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, de nuevo informa sobre un caso más de COVID-19 en el departamento. En esta oportunidad, según el Instituto Nacional de Salud, se registra en el municipio de Florida Blanca, área metropolitana de Bucaramanga. Santanderianos, tenemos que informarle que hay otro nuevo caso en nuestro departamento de Santander, en Florida Blanca. Un paciente de entre los 20 y 25 años que está en estudio, que está en autoaislamiento domiciliario. Pero este es mi llamado para que asumamos con responsabilidad el autoaislamiento obligatorio preventivo. Que esto no es un juego. Que cada día se viene propagando el virus en nuestro país y no queremos que haya más contagio en nuestro bello territorio. Por favor, mi invitación a que nos quedemos en casa. Santander se queda en casa. Unidos paramos el coronavirus. De esta salimos juntos y en nuestra campaña de Santander siempre contigo queremos enviar este mensaje de esperanza, de optimismo, pero que atiendan nuestras recomendaciones muy respetuosas. Ha sido reiterativo el mandatario de los santanderianos en su llamado a la ciudadanía del departamento a permanecer en casa como única forma de luchar contra la pandemia. Y Monseñor Camilo Fernando Castrellón en las últimas horas hizo una invitación a la comunidad católica en Barranca Bermeja para vivir la Semana Mayor. Nos estamos preparando para la gran fiesta de la resurrección del Señor con el trigo pascual. En todas las iglesias de la diócesis se va a celebrar la Semana Santa con las puertas cerradas y acompañados de los medios de comunicación de las distintas formas para llegar a cada uno y a cada una de ustedes. Para el domingo de ramos, la celebración será a las nueve de la mañana en todas las iglesias de la diócesis. No hay la procesión de ramos, la puerta está cerrada y la Santa Misa se celebra dentro de la iglesia. El jueves santo en todas las iglesias de la diócesis se celebrará a las cuatro de la tarde. No hay lavatorio de los pies porque no es un rito estrictamente unido a la liturgia del trigo pascual. Los invito a confiar en el Señor que nunca nos abandona y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y actividades y los acompañe siempre. Miembros del Centro Penitenciario de la Ciudad de Barranca Bermeja se pronunciaron por medio de un video en donde dejan claridad absoluta que desde este lugar no hay ningún caso positivo de COVID-19. Asimismo, los reclusos expresaron estar sanos y sin ninguna anomalía por este virus. El establecimiento penitenciario y carcelario de Barranca Bermeja, el cuerpo administrativo, el cuerpo de custodia y vigilancia y personal de privados de la libertad, a la hora damos parte con cero casos de COVID-19 negativo. Asimismo, queremos agradecer a nuestra familia por el sacrificio, abnegación y haber comprendido la situación de nosotros estar aquí en este aislamiento necesario y justo para evitar la contaminación. Nosotros, privados de la libertad, en la cárcel de Barranca Bermeja, en el patio 3, estamos libres del COVID-19. Desde aquí de Barranca Bermeja, Santander, patio número 2, a nuestra familia queremos decirles que no hay COVID-19. No hay COVID-19. Queremos decirle a nuestra familia. Los amamos, los queremos mucho. Nos extrañamos mucho, nos queremos abrazar y besarnos. ¡Familia, quédate en casa! ¡Familia, quédate en casa! ¡Quédate en casa! Por eso, familia, quédate en casa! Hoy más que nunca le decimos, ¡Familia, quédate en casa! Con un mensaje de amor y de sentimientos hacia sus familiares, estas personas privadas de su libertad enviaron un mensaje de afecto y de toma de conciencia para que juntos desde casa podamos combatir con la pandemia. Las noticias de lunes a viernes, después de la emisión de seis de la tarde, de igual forma, el domingo a las nueve de la mañana, estará emitiendo las eucaristías de la Iglesia Católica. Recuerden, por Enlace Televisión, durante el tiempo de la vigencia de cuaresma. Enlace Televisión invita a las familias a participar de la Santa Misa por nuestra señal de televisión. Sintoniza la transmisión de estas celebraciones eucarísticas de lunes a viernes a las siete de la noche, domingos a las seis de la mañana. Es tiempo para recibir la señal del Creador, porque donde están dos o tres reunidos, en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Porque la cuarentena también nos ha llevado a compartir más, a ver televisión en familia. Reclamos de la comunidad en Barranca Bermeja por los altos costos en el servicio de energía eléctrica. Miembros de la Unión Sindical Obrera. Uso se suman a los reclamos. El exagerado aumento en el precio del kilovatio hora en Barranca Bermeja, realizado por la electrificadora de Santander, ha generado un descontento generalizado a nuestra población, lo cual nos ha llevado a hacer varias acciones. La primera, el pronunciamiento masivo en redes sociales, donde las personas de manera espontánea están manifestando su inconformismo ante estas medidas que ha tomado la empresa. Dos, se han colocado masivamente derechos de petición para exigir explicaciones sobre estos incrementos. Tres, he colocado ante el gerente de la electrificadora de Santander y el alcalde de Medellín, quien es el presidente de la Junta Directiva de EPM, quien es la dueña de la electrificadora de Santander, una carta para solicitarles una reunión para que revisemos la estructura tarifaria que le están cobrando a los barranqueños. A su vez, también radiqué ante la ministra de Minas y Energía, la doctora María Fernanda Suárez, una solicitud de reunión con la CREC para que revisemos la estructura tarifaria que le están cobrando a los barranqueños y a los municipios vecinos. Esperemos que todas estas medidas sean atendidas positivamente por estas instituciones. La empresa que brinda el servicio de gas domiciliario pudo atender la denuncia de la comunidad del barrio el primero de mayo, solucionando lo que por cinco días era la ausencia del gas en sus viviendas. Estas son imágenes que recibió la redacción de Enlace Noticias, donde informa que la empresa prestadora del servicio de gas domiciliario en la ciudad inició los trabajos para renaudar el mismo en un sector de la Comuna 5 que se había quedado sin ese combustible. Según los vecinos de los barrios primero de mayo y urbanización, los lagos desde hace cinco días estaban sin el servicio de gas, hecho que les afectó en la preparación de sus alimentos. La siguiente es una información institucional. En CREC sabemos que pronto regresaremos para prestar el mejor servicio. Sonríe. Pronto nos volveremos a ver. Visítanos en www.crem.com.co Y la Fundación Gente de Ecopetrol se vincula a las ayudas humanitarias en el Magdalena Medio por la crisis sanitaria que se vive. Hasta el momento son más de 400 los mercados entregados por trabajadores de la compañía de petróleos. Nosotros trabajadores de Ecopetrol con nuestros familiares estamos apoyando 440 mercados que vamos a entregar a través de la Fundación Gente de Ecopetrol. Estamos solidarizándonos con las familias que en estos momentos más necesitan. Algunos hemos donado un día de salario, otros hemos aportado recursos económicos y seguimos con el compromiso de seguir aportando. Esta primera entrega es una gran apuesta en la que todos los trabajadores estamos comprometidos. A continuación haremos una pausa, pero si usted quiere la ampliación de esta y de otras informaciones, pueden entrar ya a www.enlacetelevisión.com. Ya volvemos. No olvides lavar tus dientes, comer sano, lavarte muy bien las manos y quedarte en casa. Pronto nos volveremos a ver. Visítanos en www.cron.com.co La unidad clínica La Magdalena se reinventa. Cuidamos de su salud pensando en su máximo confort. Contamos ahora con un exclusivo piso de habitaciones VIP en nuestra nueva torre. Diseñado para darle tranquilidad y privacidad. Con una atención de excelencia. Viva una experiencia distinta del cuidado de su salud. Servicio para particulares, medicina prepagada y pacientes de EPS, SOAT u otra entidad. Pagando el excedente. Clínica Magdalena. Cuidar su salud nos hace grandes. En Sonríeme, odontología y estética dental especializada, sedes Barranca Bermeja y Cantagallo, comprendemos la importancia de adelantar esfuerzos para evitar la propagación del COVID-19. Decidimos acatar las recomendaciones del Gobierno Nacional de permanecer en casa y asumir con responsabilidad este periodo obligado de receso por el tiempo que el Gobierno disponga. Estaremos bajo la modalidad de teletrabajo, llamándolos para conocer su estado de salud y reprogramar sus citas. Doctora Karina Ariza Díaz, directora científica. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato. Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies. Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma a fusión cítrica. No se deje confundir. Las delicias, líder en limpieza. Crediaportas con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportas con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Con mi agencia Turismo Tropical, muchas personas viajan por el mundo y me brindan la posibilidad de expandirme. Yo cambié mis sueños por un plan. Hoy tengo el privilegio de decir yo renové a tiempo. Súmate a los empresarios que eligen la formalidad como su mejor negocio y quieren llegar más lejos. Renovar es crecer. Renueva tu matrícula mercantil antes del 3 de julio ingresando a www.ccbarranca.org.co. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Unidos por la competitividad. A su inquilino, plaza de mercado Torcoroma. Brindando variedad y calidad en los productos. Encuentra aquí todo lo necesario para la canasta familiar. A su inquilino, sigue trabajando y forjando un mejor futuro para los inquilinos y la comunidad en general. Tu muebles, hogar y decoración. Tiene para usted los mejores precios y cuenta con una gran variedad en lencería, muebles, salas, comedores y alcobas. Contamos con personal especializado para la reparación de su mueble. Estamos ubicados en el semisótano del Centro Comercial San Simvestre. Ecopetrol. De todos para todos. Así lucen 4,8 kilómetros de la vía Contadero, en la Esperanza Norte de Santander, luego del mantenimiento que realizara Ecopetrol. Muchos años esperando este proyecto. Quedamos muy contentos y muy conformes. Por aquí transitan unas 720 personas, entre estudiantes, residentes y comerciantes de siete veredas, para quienes la vía es la arteria principal hacia sus destinos. El arreglo de la carretera nos trae grandes beneficios, porque mejora la manera como los estudiantes son trasladados desde sus casas hasta la sede educativa. Ecopetrol invirtió 621 millones de pesos. Es un apoyo para la comunidad residente en estos sectores, ya que facilita la transitabilidad, mejora los procesos de comercio entre las comunidades que aquí existen. Ecopetrol. De todos para todos. Y siguen los llamados de distintos sectores de la población para ser tenidos en cuenta con ayudas oficiales. El sector de pintores y latoneros lo hizo esta tarde. Nosotros somos del gremio de los talleres aquí en Barranca Bermeja. Representamos los talleres de latonería y pintura. Representamos los talleres de mecánica. Esto es para el señor alcalde, Alfonso Eljas y para los vulnerables consojales de Barranca Bermeja. Resulta que las ayudas humanitarias están llegando para las personas vulnerables de Barranca Bermeja. Y nosotros como trabajadores de Barranca Bermeja y prioritarios en tener el parque automotor de Barranca Bermeja en buen estado, nos quedan aislados. Y estamos en prevención, estamos en cuarentena en el COVID-19. Nosotros estamos cumpliendo con la cuarentena, pero el gobierno nos tiene aislados. No nos dan ayuda. Necesitamos que el señor Eljas, el señor alcalde, los entes encargados, miren para nosotros. Se pronunciaron los señores motociclistas, se pronunciaron los señores del gremio de casistas y se pronunciaron los señores del gremio de buceteros de Barranca Bermeja. Nosotros y yo hoy, como Daniel Francisco Avilés, también siento la inconformidad con todos los compañeros irresponsables. Somos trabajadores independientes que dependemos del día a día y hoy en día no tenemos con qué llevarle un plato de comida a nuestras familias. Entonces, este video es para que ustedes se pongan mano en el corazón y miren para nosotros los dueños de los talleres y trabajadores independientes que trabajamos en los talleres día a día, señor alcalde. Y la unidad de víctimas en Barranca Bermeja dio a conocer las nuevas líneas de atención que desde hoy, primero de abril, comienzan a funcionar para aclarar dudas e inquietudes de quienes hacen parte de este programa. Desde este primero de abril se habilitarán nuevas líneas telefónicas para la unidad de víctimas en Barranca Bermeja, donde las personas podrán contactarse para aclarar dudas e inquietudes sobre sus procesos. Asimismo, por medio de correos electrónicos podrán enviar sus mensajes en donde recibirán toda información de su interés y necesidad de salir de sus hogares. Se encuentran habilitadas las líneas de la unidad para las víctimas para poder responder a todas las inquietudes que tiene la población víctima del municipio de Barranca Bermeja, para que puedan tener su información clara y precisa de cómo están sus procesos, el tema de ayudas y todos los procesos de reparación e indemnización. A esos números se pueden comunicar, a esos mensajes de texto los pueden escribir y podrán recibir su información de manera priorizada para el municipio de Barranca Bermeja. Los números telefónicos son los siguientes, 322-712-6762, 318-4010-485 o al 304-483-5903. El director de la Corporación Autónoma de Santander se refirió a la alerta declarada por la creciente de los ríos como consecuencia de las últimas lluvias de los últimos días. De acuerdo a la información que se recibe por parte del IDEAN, esta madrugada en donde se presentan crecientes súbitas en el río Suárez, a la altura de los municipios de Simacota y Villanueva, se hace un llamado de alerta naranja a todas las comunidades para poder estar preparadas. Esta situación se está presentando, dadas las lluvias en la época en que entramos ya, y obviamente empiezan a aumentar los niveles de los ríos, por tanto todas las comunidades debemos estar alerta y atendiendo las recomendaciones que se nos dan desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, desde las unidades municipales y obviamente aquí desde la Corporación Autónoma Regional de Santander. Los municipios que en este momento se encuentran expuestos ante la situación de las crecientes que empiezan a presentarse en el río Suárez son Simacota, Villanueva, Palmar, Galán, Ato y obviamente también aguas abajo se pueden ver afectados los municipios de Betulia, Zapatoca y Girón. Es importante que todos estemos atentos ante esta situación, recordar también que venimos de una situación que se está presentando en el río Chicamocha, a la altura de los municipios de Cepitá y de Jordán, en donde ya la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo junto con los municipios y alguna asesoría que estamos brindando desde la Corporación Autónoma Regional de Santander en términos geológicos e hidráulicos se puedan empezar a intervenir. Hay que estar también preparados, atentos y alertas, por eso la importancia de que municipios como Betulia, Zapatoca, Girón puedan estar también atentos a la situación. Y obviamente la Corporación Autónoma Regional de Santander, desde su componente de gestión del riesgo, está alerta, acompañando a la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, atendiendo a las directrices que nos da el IDEAM para estar pendientes de las predicciones meteorológicas y climatológicas y sobre todo buscando estar más cerca y mejor conectados con nuestras comunidades. Momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con más información. IBI Consultants cuenta con servicios académicos y clases de formación donde se trabajan las cuatro habilidades del inglés. De la misma manera cuenta con los clubes conversacionales para que sus hijos puedan aprender inglés de una manera intuitiva. Contamos con el subsidio de Copetrol. IBI Consultants ¡Ginacio Yanqui World! Somos los mejores en la ciudad. Contamos con entrenamiento físico. Excelentes entrenadores para brindarles una buena rutina diaria de trabajos. Ofrecemos excelentes precios. Horarios de lunes a domingos. Estamos ubicados en la calle 52A, 36C, Barrio 1 de Mayo. ¡Ginacio Yanqui World! Ecopetrol. De todos para todos. Así lucen 4,8 kilómetros de la vía Contadero, en la Esperanza Norte de Santander, luego del mantenimiento que realizara Ecopetrol. Muchos años esperando este proyecto, quedamos muy contentos y muy conformes. Por aquí transitan unas 720 personas, entre estudiantes, residentes y comerciantes de siete veredas, para quienes la vía es la arteria principal hacia sus destinos. El arreglo de la carretera nos trae grandes beneficios, porque mejora la manera como los estudiantes son trasladados desde sus casas hasta la sede educativa. Ecopetrol invirtió 621 millones de pesos. Es un apoyo para la comunidad residente en estos sectores, ya que facilita la transitabilidad o mejora los procesos de comercio entre las comunidades que aquí existen. Ecopetrol. De todos para todos. En Gloria León Salón, todos los servicios son realizados por profesionales. Ofrecemos cortes con las últimas tendencias. Servicio de cejas en microblading o semipermanentes. Peinados para ocasiones especiales. Paquetes de bodas. Técnicas de colorimetría capilar. Manicure en técnica acrílica. Servicio de pestañas pelo a pelo. Y depilación en cera. Atendemos todos los días en Gloria León Salón. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Le voy a nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Le voy a nuestra ciénaga! ¡Le voy a nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Hogar con Ultrasan tiene para ti la mega promo Combo televisor LG más barra de sonido más control magic Por solo 1.399.900 recibimos todos los medios de pago Promoción válida hasta agotar existencia Hogar con Ultrasan Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida El día de hoy queremos compartir con ustedes una iniciativa muy especial Se trata de una campaña ambiental y queremos contar con su apoyo para alcanzar nuestra meta En Barranca Bermeja somos más de 190.000 habitantes Con quienes convivimos y compartimos muchísimas experiencias todos los días La mayor parte de ellas envueltas en material plástico Imaginas la cantidad de todo este material que producimos al día en nuestro lugar de trabajo Incluso en las escuelas y hogares barranqueños Por eso decidimos unirnos a esta gran campaña y juntos contribuir al desarrollo social Y al cuidado del medio ambiente Hacerlo es muy fácil Consigue una botella plástica vacía como esta y deposita en ella todo tipo de empates Pueden utilizar empaque de galletas Envolturas, pitillos y hasta la bolsa donde te entregan la dotación Con ayuda de un palito de madera como este Introducelos en la botella y comprímelos así logramos que nuestra botella se compacte Una vez llena y con el material compactado Tapa la botella y llévala al centro de recolección asignado En casa, escuela o zona de trabajo Nuestra meta es recolectar más de 300 toneladas de este material Para luego entregarlas a la fundación llena una botella de amor Allí la convertirán en madera plástica Que luego será utilizada en la construcción de viviendas, parques, entre otros Evitemos que este plástico reutilizable se conviertan en residuos que terminan en el relleno sanitario Por eso recolecta la mayor cantidad de botellas de amor que puedas Y tráelas a nuestras instalaciones en Biota o llama al número que aparece en pantalla Aquí asumimos el reto y estamos llenando nuestras botellas de amor Tu aporte importa, llena una botella de amor ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos, Rueda Navarro, consultoría jurídica y financiera 320-842-3222 Y funcionarios de la Alcaldía Distrital se unieron al reto del Mercado Challenge Que promueve en Barranca Bermeja Pro Barranca Bermeja Ya son el aporte entregado 10 millones de pesos en mercados de Barranca Bermeja El equipo de gobierno de la Alcaldía Distrital hizo entrega de ayudas humanitares a Pro Barranca Bermeja Un aporte que es calificado como positivo y significativo Solidaridad que será entregada a las familias vulnerables del puerto petrolero Que no cuentan con otras ayudas Nuevamente agradecer a todo el equipo de gobierno de la Alcaldía Distrital Por esta donación, este aporte tan significativo que hacen A nuestra campaña del Mercado Challenge Barranqueño Porque están aportando a que muchos barranqueños Que no están cobijados por programas del Estado Puedan recibir mercados en este tiempo que nos está afectando a todos Esperamos ya a partir de la siguiente semana empezar con las entregas Nosotros lanzamos esta campaña el domingo 22 de marzo Planeamos toda esta semana que fuera de recolección de dinero Para la próxima semana empezar a entregar Y por supuesto podemos y vamos a seguir recibiendo donaciones Destacó una de las funcionarias de Pro Barranca Bermeja Que la recolección del dinero para las ayudas fueron satisfactorias Esperan la próxima semana poder hacer la entrega oficial Y llegarles a estas personas con estos auxilios en tiempos de crisis Realmente conocemos que hay muchas muchas personas en nuestra ciudad Bastante necesitadas y que hay distintas instituciones Que han venido trabajando por esto Es por eso que nos hemos buscado el apoyo de la Alcaldía Para que nos brinde información de quienes son aquellas Que no están en programas del Estado Para poder nosotros con estos recursos que están siendo recaudados De entidades privadas, de personas naturales Lleguen a las personas que no hacen parte de Familias en Acción O de algún otro programa Eso es lo que estamos haciendo Cruzando bases de datos Hemos recibido también por nuestras redes sociales Por los teléfonos, muchas inquietudes Entonces ya las estamos también ingresando a nuestras bases de datos Para empezar con la revisión Asimismo la invitación fue extendida para quienes deseen Vincularse a esta campaña de solidaridad hacia las comunidades Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja Y la región No olviden que después de la emisión de noticias Tendremos la Santa Eucaristía Feliz noche para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!